presentamos la segunda propiedad su precio es de 80 mil dólares negociables donde tiene aproximadamente 60 metros de largo por 60 de ancho técnicamente estamos hablando de que es una propiedad cuadrada de igual manera pueden observar está cultivada casi al 100 por ciento de árboles de mango en diferentes variedades esta es la fachada de esta segunda propiedad de igual manera su camino vecinal está pavimentado y frente a esta casa a esta propiedad perdón tenemos la casa que se convertiría como el casco ahora la casa matriz o donde es la casa que es la tercera propiedad pero para nada más de referencia vamos a grabar un pedacito para que ustedes puedan ver cómo está de árboles en su interior queda tienen estos árboles estos árboles tienen ya una edad de seis años como pueden apreciar en imágenes ya son árboles que están dando frutos y que el dueño potencial pueda hacer sacarle usufructo a la propiedad así que pueden observar el terreno nos vamos a ir al costado siempre buscando el norte para que ustedes puedan apreciar cómo está este terreno como estamos viendo son varios árboles de mango los que hay acá es un poco más diferente el aspecto de este terreno ya que no se encuentra tan accidentado pero de igual forma el actual dueño le ha dado su respectivo mantenimiento para evitar los deslaves ahorita nos estamos acercando para que puedan observar que aquí pasa una cuneta que traslada el agua de invierno verdad esta cuneta está diseñada para evitar la erosión del terreno y que conduzca el agua lluvia hacia la quebrada de invierno que está abajo acá siempre nos dirigimos sobre la cuneta buscando la quebrada de invierno como pueden observar los árboles frutales hay muchos de más que todo de mango algunos que otra variedad pero es bien escaso me atrevo a decir que el 95 por ciento son árboles de mango acá seguimos caminando sobre la cuneta para que ustedes puedan apreciar no hemos interrumpido el vídeo para que ustedes puedan ubicarse como está este lugar pueden ver acá está conecta con esta conecta con la quebrada de invierno pueden observar acá está la quebrada sus muros de contención también hay es todo lo que es maya de todo está en murallado con maya ciclo para que ustedes lo puedan apreciar acá en pantalla esto es para protegerle de la sequedad verdad y que conserve la humedad se ha tirado este este monte para que pueda opatar lo que es es el impacto del sol ya que aquí en la zona oriental es una zona de mucho calor y estamos más bajo del nivel del mar sobre el nivel del mar eso provoca que esta zona sea un poquito más caliente acá estamos viendo cómo nos metemos entre medio de los la cama de mango para que ustedes puedan observar detenidamente como aquí se está protegiendo el suelo para conservar la humedad así que estamos acá viendo siempre los árboles de mango y me imagino que esto va a continuar más adelante distribuyendo este tipo de zacate ok acá podemos ver el qué nombre tiene ese cerro perdón este es el cerro el tunco el que está por acá ok esta es una ubicación para aquellos de morazán para que estén más o menos ubicados dónde está ubicado estas propiedades su precio ya ya lo dije anteriormente y los teléfonos de contacto a la venta se los pondremos en la descripción de este vídeo